Bueno compañeros pues sean bienvenidos un día más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy estamos en un nuevo vídeo de información sobre Fortnite donde venimos con un montón de novedades, durante las últimas horas ha habido un montón de filtraciones y en este vídeo te voy a estar mostrando todo Hoy hablaremos sobre una nueva actualización que traerá cambios importantes en el juego, el regreso de los clombos y el evento final de esta temporada Pero antes de comenzar quería recordaros que en la descripción tendréis el link a la página patrocinadora del canal Ya sabéis, Instangaming, el lugar que siempre recomiendo para comprar juegos con descuento Y las típicas tarjetas de Xbox y Playstation que utilizáis para recargar vuestro monedero y poder comprar todos los nuevos cosméticos de Fortnite Y bien amigos, dicho esto vamos a comenzar con todas las novedades que tenemos el día de hoy Poneos cómodos porque se viene una nueva actualización de contenido para Fortnite Aunque, ojito, no va a ser la típica actualización de contenido descargable Pero sí que el próximo martes, casi con total seguridad, vale, día 26 de abril Vamos a estar recibiendo una nueva actualización dentro de Fortnite Y vamos a tener algunos cambios que ya se han filtrado En primer lugar, se han modificado los archivos de la famosa ametralladora ligera La que teníamos anteriormente en Fortnite Y tenemos cambios importantes en este arma que ya está lista para ser lanzada Como veis, con una estadística en su color legendario de daño a jugador de 28 Un tamaño del cargador de 60 Un radio de fuego de 7, que ojito es bastante Y un tiempo de recarga de 3,6 segundos Como os acabo de decir, Epic Games ha tocado el archivo de valores de esta ametralladora ligera La cual ha sido mejorada para que ahora tenga más precisión, vale Así que tened esto en cuenta Ahora será un arma mucho más precisa Aunque como habéis visto, el cargador ha sido reducido desde 100 a 60 Y también se ha modificado el archivo de audio Y ahora chicos, este arma tiene un sonido bestial El siguiente cambio que vamos a ver en esa actualización Estará relacionado con la zona de cruce cremoso Ya sabéis que actualmente se está librando allí una batalla de la orden imaginada contra los 7 Y como sabéis, estos últimos van a estar ganando esta batalla Así que esa zona será también conquistada de nuevo por la resistencia Y tendremos algunos cambios importantes en ese lugar Justo de fondo tenemos una representación gracias al filtrador Comar De como va a ocurrir todo esto Aunque recordad, esto solamente es una representación, vale Pero esto va a ser básicamente lo que va a ocurrir El dirigible se va a estar cayendo Probablemente podamos ver incluso esto en directo, vale Como si fuera una especie de mini evento Aunque no estoy muy seguro Pero como ya os digo, el dirigible va a estar cayendo Y aterrizará justo aquí al lado de lo que sería la ciudad, vale Ahora lo vais a ver un poquito más adelante Tendremos los restos del globo Como viene siendo habitual cuando esto ocurra Y la orden imaginada haya perdido ya este lugar Todos los vehículos pasarán a ser propiedad de los 7 Y tendremos una nueva estación para financiar un nuevo autobús de batalla Y las típicas torretas montadas Al igual que ocurrió en los lugares anteriores Hoy chicos tenemos información muy interesante Relacionada con el evento final Y los próximos movimientos que va a hacer la orden imaginada Y es que como sabéis desde que comenzó esta temporada Los 7 junto con la resistencia Han estado empujando a la orden imaginada Hasta el centro del mapa Y tenemos chicos la próxima localización Donde se va a estar mudando la doctora Slon Que actualmente ya sabéis que se encuentra en el taladro gigante Pues según chicos las filtraciones Durante las próximas semanas Se va a estar desplazando hasta este lugar Porque aquí va a ocurrir algo que está relacionado con el evento final Y es que chicos si recordáis uno de los vídeos anteriores Ya os dije que la doctora Slon y la orden imaginada Estaban trabajando para construir o hacer una réplica Del dispositivo del día del juicio final de Midas Según las referencias en los desafíos de Yonesi Ya sabemos que este dispositivo va a estar situado muy cerca De la zona de Balsabotín Y por eso chicos la doctora Slon se va a estar desplazando Hasta este punto Para estar cerca del dispositivo Y como os digo todo esto va a desembocar En un evento final en esta temporada Todo esto chicos da una vuelta de tuerca Bastante grande a todas las teorías Que hemos estado escuchando durante todo este tiempo Ya sabéis esa posibilidad De tener un evento del robot contra el monstruo Que por cierto creo que va a seguir ocurriendo O sea que va a estar ocurriendo Pero va a ser mucho más adelante Y el evento que vamos a ver como final de esta temporada Va a estar relacionado con este dispositivo del día del juicio final Y probablemente en esa zona pues esté ocurriendo algo increíble Ya sabéis como se las gastan los chicos de Epic Games En los eventos finales Así que muy atentos porque todavía falta una gran actualización En esta temporada Que probablemente esté llegando de aquí a dos o tres semanas Y seguramente en ese parche que si no me equivoco es el parche 20.30 Pues tendremos actualización muy importante relacionada con el evento final Porque al ser la última actualización de toda la temporada Epic Games va a estar metiendo ahí toda la información Todos los archivos del evento final Así que muy atentos al canal Mucha atención también a la siguiente noticia Porque seguramente os va a encantar Bueno no lo sé exactamente Porque Epic Games está trabajando para que los clombos se puedan eliminar Ya sabéis que cuando los clombos estaban en las partidas No se podían matar Tenían muchísima vida Y era pues prácticamente imposible Se han hecho un montón de vídeos y de pruebas con todo esto Pero como ya os digo no se podían eliminar Pues ya os digo que ahora que los clombos están desactivados Como sabéis están hibernando Epic Games está modificando sus archivos Y los está preparando para que cuando sean lanzados Pues tengamos una serie de nuevas características Y atentos porque cuando los clombos regresen a Fortnite ¿Vale? Van a poder ser eliminados Y cuando lo hagas soltarán una versión especial de carne Y 15 tipos diferentes de botín Que incluirán munición, materiales, consumibles y a lo mejor armas Así que ojito porque esto es un cambio muy importante Que nos indica en primer lugar ¿Vale? Que los clombos van a estar regresando Y en segundo lugar bueno pues que se van a poder eliminar No sabemos cuánta vida van a tener Si va a haber que bueno enfrentarse a ellos Con muchas armas y mucha gente Pero el caso es que si conseguimos eliminar a un clombo En una partida pues nos va a estar soltando un montón de cosas Así que tendremos pues estas recompensas por eliminar a los clombos Y hablando de recompensas Y para terminar este vídeo Os quiero mostrar la lista de los cosméticos Que se van a poder desbloquear de manera gratuita Comprando los cómics de Fortnite y Marvel Aquí estáis viendo el 8 de junio de 2022 Saldrá el cómic número 1 Y ojito porque nos va a venir con un traje inspirado en Spider-Man Así que bueno pues esta será la primera de las recompensas Que estará disponible también para comprarlo en la tienda de objetos más adelante Así que será un traje seguramente bastante chulo Después tendríamos la recompensa número 2 Que estaría saliendo el 13 de julio de 2022 En este caso sería un camuflaje de Iron Man Que también estará disponible para comprar en la tienda más adelante El 17 de agosto de 2022 tendremos el pico inspirado en Wolverine Que también estará disponible para comprar en la tienda El 31 de agosto tendremos la cuarta recompensa Que será un graffiti inspirado en Fortnite y Marvel En el cómic, en los cómics que vamos a poder comprar Y por último la quinta recompensa Llegará el 28 de septiembre de este 2022 Y será una pantalla de carga Os recuerdo hay otra recompensa adicional Para quienes canjeen los 5 objetos cosméticos Van a estar desbloqueando un traje adicional Es decir una skin que se va a estar recibiendo en el juego No sabemos todavía cual va a ser Pero lo que si sabemos es que también va a estar disponible en la tienda Así que bueno si conseguís estos 5 objetos Ya sabéis que tendréis un objeto adicional Que será una skin Y hasta aquí chicos va a llegar este vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis no olvidéis dejar un pedazo de like Suscribiros marcando la casilla De recibir notificaciones para estar al día de todo Y lo más importante utiliza mi código DutyGameplays barra baja YAT Para apoyar el contenido de Fortnite en el canal Sin nada más que añadir Un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos Chau Chau